Los niños que seleccionamos son los niños, digamos, más desfavorecidos de Lázaro Cárdenas, que no tienen oportunidad. Por la mañana, los niños al entrar aquí se lavan las manos, ingresan al comedor y desayunan. El lobo se escapó. Procuramos atender la educación, la alimentación y también un poco en las cuestiones médicas. Por ejemplo, los niños, algunos necesitan o tienen los dientes mal, abre la boca, tienen los malos dientes, entonces les mandamos con la dentista o con el médico. ¿Qué haces tú? APM Terminals es un proyecto muy, muy grande que viene a robustecer lo que es la economía en México y a nivel global. Un proyecto de esta magnitud no puede crecer aislado o sin ver a su comunidad aledaña. Y concretamente APM Terminals nos ha ayudado con la alimentación de los niños y con algunos juguetes.